A los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen, 1975, permaneced en la alegría. 25 de noviembre de 1975, aquellas horas serán apreviadas. 26 de noviembre de 1975, aquellas horas serán apreviadas. 27 de noviembre de 1975, que os preparéis a sufrir, que os dispongáis a subir con Jesús y conmigo al Calvario, que os ofrezcáis al Padre como víctimas elegidas por mí. 28 de noviembre de 1975, como madre vuestra, en efecto, os he acogido a todos en mi corazón inmaculado. 29 de noviembre de 1975, aquí está vuestro refugio, aquí está vuestro altar, sobre el que seréis inmolados por la salvación del mundo. 29 de noviembre de 1975, no se turbe, hijos, vuestro corazón, daos a mí en todo momento. 30 de noviembre de 1975, ha llegado para mi iglesia la hora de la desolación y el abandono. 31 de noviembre de 1975, será abandonada, sobre todo, por muchos de sus ministros y también por muchos de sus hijos. 31 de noviembre de 1975, será menospreciada, traicionada, entregada en manos de quien es su enemigo y la quiere destruir. 32 de noviembre de 1975, serán algunos de sus mismos ministros los que la entreguen en manos de sus verdugos. 33 de noviembre de 1975, será menospreciada, traicionada, traicionada y perseguida, junto con el vicario de mi hijo, el Papa. 34 de noviembre de 1975, espera, son menos de sus... 37 de noviembre de85, serán muchos de los ojos, ven, porque los demás quedarán, para consumirse en holocausto. 38 de noviembre deuno, viviendo los momentos de los grandes sufrimientos que se preparan para la purificación de la tierra. 39 de noviembre de uno, seréis así mi luz, en la gran tiniebla. 40 de noviembre de noche, pero durará poco, hijos míos predilectos. esta durísima prueba. Por una especial intervención mía, esas horas serán abreviadas. Y pronto resplandecerá sobre el mundo renovado el triunfo de mi corazón inmaculado. 8 de diciembre de 1975, fiesta de la Inmaculada. Yo seré la vencedora. Yo soy la Inmaculada Concepción. Del cielo he venido, hijos, y en Lourdes os he recordado esta verdad, que la Iglesia hacía poco había definido oficialmente. Por privilegio soy inmune de cualquier pecado, incluso del pecado original, que cada uno de vosotros contrae en el momento de ser concebido. He sido preservada del pecado, porque en esta humilde criatura la Trinidad Santísima ha querido reflejar íntegramente su luminoso designio. Fui preservada del pecado y colmada de gracia para ser elegida, para ser madre del Verbo de Dios y destinada a daros a mi Hijo Jesús. Y mi Hijo, Jesús, me ha dado a cada uno de vosotros como verdadera madre vuestra. Por eso mi misión maternal para con vosotros es la de revestiros de mi misma pureza inmaculada. Quiero sobre todo curaros del mal que tanto se ensucia el pecado. Hijos míos predilectos, sacerdotes consagrados a mi corazón inmaculado, he sido, desde el principio, anunciada como enemiga, antagonista y vencedora de Satanás, padre y primer artífice de todo pecado. Mi misión es la de combatir y vencer a Satanás, de aplastarle la cabeza con mi talón. He vencido al principio cuando la Trinidad me anunció como señal de segura victoria en el momento en el que toda la humanidad había caído bajo la esclavitud del pecado. Pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, mientras tú pones asechanzas a su talón. He vencido cuando con mi sí el verbo se hizo carne en mi purísimo asino y cuando en el Calvario mi hijo Jesús simboló sobre el altar de la cruz. En él, el Redentor de todos, se ha consumado mi victoria completa. He continuado esta batalla mía en los largos años del camino terrenal de la Iglesia. Sus mayores victorias se deben a una especial acción mía de madre. Pero cuando, en el siglo pasado, mi adversario quiso lanzar su guante de desafío e iniciar una lucha que a través del error del ateísmo habría de seducir y engañar a la humanidad entera, desde el cielo me he mostrado sobre la tierra como inmaculada. Para confortaros, pues ante todo mi misión es la de combatir y vencer al malismo. Y en este siglo, cuando el ateísmo se ha organizado como fuerza destinada a la conquista del mundo entero y a la total destrucción de mi Iglesia, me he mostrado de nuevo desde el cielo para deciros que no temáis, porque en esta terrible lucha yo seré la vencedora. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Vosotros, pobres hijos míos, sois los más golpeados en esta lucha que se libra, sobre todo entre yo y mi adversario, la antigua serpiente, Satanás, el seductor y el artífice de todo mal. Por eso, antes aún de anunciaros la batalla, como madre, os he invitado a buscaros un refugio seguro. Refugiaos en mí, entregaos completamente a mi corazón inmaculado. Mi corazón inmaculado, comprended ahora, hijos, porque este es el mayor don que el Padre Celestial os ofrece. Mi corazón inmaculado es vuestro más seguro refugio y el medio de salvación que en estos momentos Dios da a la Iglesia y a la humanidad. Especial intervención de mi corazón inmaculado es la obra que estoy haciendo en mi Iglesia para llamar a refugiarse en mí a todos los sacerdotes, mis hijos predilectos. ¿Veis cómo Satanás ha penetrado ya en el interior de la Iglesia? ¿Cómo engaña, corrompe, arrastra a tantos pobres hijos míos sacerdotes? Esta es pues la hora en que también yo personalmente intervengo. Os he llamado a la confianza, al completo abandono y a consagraros todos a mi corazón inmaculado. Os he revelado mi plan, os he dicho cuáles son las armas elegidas por mí para esta batalla. Ahora, hijos, os confirmo que yo sola seré la vencedora. Esta victoria mía ya ha comenzado y pronto resplandecerá sobre toda la Iglesia y sobre toda la humanidad renovada, cuando Satanás una vez más será aplastado por la fuerza de mi pie virginal. 24 de diciembre de 1975, Noche Santa. No temáis. Esta es la noche santa y vívela en mi corazón, hijo mío amadísimo. Te quiero hacer partícipe de todo mi amor, de mi ansia materna, en el momento en que, arrebatada en una luz de paraíso, mi Hijo Jesús nació en este mundo. Nació virginal y milagrosamente de mí, su madre. La noche era profunda. Más profunda era la noche, que envolvía a la humanidad esclava del pecado y que no esperaba ya la salvación. La noche envolvía también al pueblo elegido, que no respondía ya al espíritu de elección y no estaba preparado para acoger a su Mesías. En esta noche tan profunda, la luz surgió y pequeño nació. En el momento en que nadie lo esperaba, cuando ningún lugar se había abierto para recibirle, no esperado, no acogido, rechazado por la humanidad, sin embargo, es en este momento cuando la humanidad inicia su redención. Mi Jesús nace para redimir a todos los hombres de sus pecados. Surge así la luz en medio de tantas tinieblas y viene este hijo mío a salvar al mundo. Nace en la pobreza y en el dolor de este rechazo y sus primeros bajidos son sólo de llanto. Siente el rigor del frío, lo envuelve todo el hielo del mundo. Mi corazón inmaculado recogió las primeras lágrimas del Niño Divino. Se mezclaron con las de mi corazón y las enjuagué con mis besos de madre. En esta santa noche, mientras una vez más os doy a mi hijo, os repito, no temáis, Jesús es vuestro Salvador. Ahora más que nunca el mundo está sumergido en las tinieblas. El hielo del odio, de la soberbia y de la incredulidad envuelven el corazón de los hombres. También la iglesia está trastornada por una crisis profunda y hasta muchos de sus sacerdotes dudan de mi pequeño niño. Iglesia toda recibe con alegría la venida de tu Jesús. En ti Él vive porque quiere salvar a todos estos pobres hijos míos. Sacerdotes consagrados a mi corazón inmaculado, no temáis. Hoy os anuncio una gran noticia que es de gozo para todos. Mi hijo Jesús es vuestro Salvador. Todos habéis sido redimidos por Él. Ahora todos podéis ser salvados por Él, no temáis. Como mi corazón os dio al Salvador, así ahora, en estos tiempos, mi corazón inmaculado os da la alegría de su salvación. Pronto todo el mundo, que está invadido por las tinieblas y que ha sido arrebatado a mi hijo, gozará finalmente del fruto de esta noche santa. El triunfo de mi corazón inmaculado tendrá lugar con un nuevo nacimiento de Jesús en los corazones y en las almas de mis pobres hijos descarriados. Tened solo confianza y no os dejéis dominar ni por la ansiedad ni por el desaliento. El futuro que os espera será una nueva aurora de luz para todo el mundo, entonces ya purificado. En esta noche, junto a la pobre cuna de mi hijo, siento la presencia de mi familia del amor, de mis hijos predilectos, de los sacerdotes consagrados, a mi corazón inmaculado. Y con mi hijo Jesús, a quien estrecho en mi corazón, os doy las gracias y os bendigo a todos. 31 de diciembre de 1975, última noche del año. El don que yo doy a la iglesia. Pasa las últimas horas de este año en mi corazón inmaculado, en oración. Se cierra un año que ha sido de gracia y de misericordia. Este año santo, de 1975. Muchos hijos míos han acogido la invitación del vicario de Cristo, han venido de todas partes del mundo a recibir el gran perdón. Otros hijos míos han pasado este año en la más completa indiferencia, sumergidos solo en sus intereses terrenos. Muchísimos otros no han escuchado esta invitación, al contrario, han cerrado conscientemente sus almas a la gran misericordia de mi hijo Jesús. Entre estos, por desgracia, ha habido también sacerdotes. Esto es la señal de la verdad, de cuanto repetidas veces te echo sentir en tu corazón. Satanás está tramando en mi iglesia de manera cada vez más manifiesta. Se le han asociado ya muchos hijos míos sacerdotes, engañándoles con el falso espejismo que el marxismo propone a todos. El interés exclusivo por los pobres. Un cristianismo empeñado solo en la construcción de una más justa sociedad humana. Una iglesia que se querría más evangélica y, en consecuencia, sustraída a la institución jerárquica. Esta verdadera división en mi iglesia, esta verdadera apostasía por parte de muchos hijos míos sacerdotes, se acentuará hasta convertirse en una violenta y abierta rebelión. Por eso, hijo mío amadísimo, en este año he completado ya mi obra. Como te había predicho hace un año, mi movimiento se ha propagado por doquier y ha florecido en una maravillosa primavera para toda la iglesia. Mi obra se ha extendido por todo el mundo. Ahora ya el ejército de mis sacerdotes está dispuesto. Continuaré aún mi acción de madre, que cada día será más evidente y fuerte para el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Pasa, por tanto, las últimas horas de este año en oración. Une tu oración a la de todos mis hijos predilectos. En todas partes del mundo sentirán en estas horas mi invitación a recogerse conmigo en oración, a estrecharse todos en mi corazón inmaculado. Todo lo que os espera, hijos míos amadísimos, es ya solamente vuestro completo sacrificio para la salvación del mundo y la purificación de la tierra. El tiempo que el Padre dispone todavía para vosotros es muy precioso, no lo malgastéis. Vivid conmigo cada momento, en mi corazón inmaculado. No miréis al futuro, vivid solo el presente que la Madre os prepara. El mal, que va siempre en aumento y parece sumergirlo todo, no os turbe ni os desaliente. Pronto yo misma recogeré todo el bien que se encuentra en todas las partes del mundo y lo depositaré en mi corazón para ofrecerlo a la justicia de Dios. Comenzad conmigo en el nuevo año, hijos míos predilectos. Vosotros sois mis instrumentos, el designio de amor de vuestra Madre, el don que hago a la Iglesia, para que sea consolada en la pasión y en la aparente muerte que le espera antes de su maravillosa renovación con el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo.